Hola Pica, soy Ricardo y me gusta crear cosas. Yo tocaba el bajo hace ya varios años y bueno, decidí de empolvar el bajo y me di cuenta que podía hacerle una modificación de quitarle los trastes. La idea de armar instrumentos viene de un documental que yo vi hace mucho. Vi una escena en la que Jack White armaba una mini guitarra y se me ocurrió que sería mucho mejor hacer un ukelele por la cuestión del espacio y del tamaño de la lata. Los materiales que he usado son la madera, que es una madera vieja, la cepillé e incluso intenté hacerle como algunos detalles acá en la cabeza. Estos son los trastes que le quita el bajo, los recorté para que entren. Lo único que he comprado para esto ha sido las clavijas, las cuerdas y los huesos de la cejilla y del puente. Pinto desde muy pequeño. Empezaba pintando, no sé, lo que vi en la tele, Star Wars, Spiderman. Los materiales que uso son estos. Más que todo uso la tinta china. He usado un palito chino en manera de mango. Acá tengo otra tinta china que yo mismo he fabricado con carbón, cola blanca, agua. Este vendría a ser uno de mis favoritos. El concepto de libro modular es nuevo. Tal vez yo lo he inventado, no sé. Esta es la tapa, que es hecha de papel periódico reciclado, por mí. Ahí acá están los materiales para el armado, como una brocha, hilo, clips. El libro en sí, empastado igual por mí. Esta tarjeta es una tarjeta RAM, es decir, una memoria accesorio. La pongo porque representa que la persona que lee el libro está entrando a mi memoria de algún modo. Tiene ilustraciones con diferentes técnicas, más que todo con tintas y acuarelas. Bueno, el libro es un diario de sueño, así que tiene el dibujo y una pequeña descripción del sueño. Yo soy autodidacta. Nunca he pasado ningún curso de dibujo ni de arte en específico. Pero sí considero que es muy importante venir a las galerías de arte tanto como para inspirarse, como para ver qué es lo que hacen otros artistas. Está como que construir un sentido crítico respecto al arte. Yo creo que las galerías de arte tal vez deberían dar más espacio a los artistas jóvenes que hay acá. No tanto a los ya experimentados, los veteranos. Sino darle una oportunidad a los que están empezando. Chao, pica. Bueno, recomendarles que sean muy curiosos y que si quieren hacer algo, que lo hagan. Que actualmente contamos con todas las herramientas para hacer lo que nos guste.